Un copo de cerveza, desluzado toda vez, un copo en la mía compañía. Quero som de ser mais uma, no forra de ruma, eu vou viver até o final de dia. Desculpe meu amigo, se tomei em pregado, mas foi aqui que tudo começou. Aqui eu conheci essa mesa, eu perdi, e hoje eu estou na falta de amor. Aquí yo conocí esta mesa, obredí Y hoy lloré a falta de este amor Yo voy a pagar la cuenta, la cuenta de la tristeza Y en eso cae la mesa el su rentado Este amigo es el rostro, la razón de ser valor Y en eso cae la pena tener un poder Y en eso cae la pena tener un poder